Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias. Hoy me acompañan para conducir este programa mi querida Analu Salazar. ¿Cómo estás, Analu? Muchísimas gracias, Shanik. Muy contenta. Y mi querido Artemio Sánchez. Hola, Shanik. Un beso. Y bueno, no podemos hablar de otra cosa más que del Mundial, que hoy comenzó. Y la ceremonia de inauguración fue en el Estadio Lushinsky. Quiero decirles de que una diputada rusa, no sé si tengamos ahí la foto exactamente de lo que dijo, pero les dijo a las rusas, por favor, no se metan con los hombres mestizos. Extranjeros. Porque pueden salirles hijos mestizos. Si quieren meterse, métanse con blancos únicamente. Sí, que no se vayan a meter con gente que no sea blanca. O sea, que se metan con alemanes y con norteamericanos nada más. Con extranjeros que no sean blancos, no. Con los extranjeros que no sean blancos, no. Y luego también quiero decirles que hay un protocolo especial para los gays. Ahorita que en México hay mucho también hablando de la LGBT, de la marcha, que creo que es el 23 de junio. LGBTTTI. Sí. Bueno, pues resulta que no puedes hacer ciertas cosas o te encarcelan. No puedes ir de la mano hombre con hombre. No pueden besarse. Hay un protocolo. Está bien, tú puedes ir. Pero es una regla del país. No sé si has oído, si a donde fueres, haz lo que vienes. Claro, por supuesto. Por supuesto. O sea, yo he ido a países musulmanes y no puedo ir encuerada. Claro. O sea, me refiero, no puedo ir en traje de baño. En shorts. No puedo ir con los brazos descubiertos. En falda cortando. Y me parece perfecto. O sea, es manera. Cuando entras a un templo musulmán, te tienes que descalzar. Usted descalza. Igual. Y si no, no entras. Y te has tapado también tu cabello y todo cuando tienes que ir a lugares donde no puedes mostrar tu cabello. Y si vas a un templo judío, te ponen la capele, que es lo que usan como los obispos, esta cosita, porque es el protocolo. Ahora, nadie te obliga ir a Rusia. Sí, claro, no. Nadie te obliga ir a un templo judío. Nadie te obliga a ir a un país musulmán. Vas porque quieres. Pero si vas porque quieres, te adaptas. No, y aparte, por seguridad de uno mismo, tienes que adaptarte y saber qué hacer. Son las reglas. A ver, cuando vienes a trabajar acá, si acá te dicen, no se habla de tal tema porque así lo decide la empresa, no se habla del tema. Porque qué crees, que la empresa no es tuya, el país no es tuyo, la sinagoga no es tuya. O sea, la iglesia no es tuya, yo no voy a ir a la iglesia con las bubis de fuera porque no es el protocolo. Ahora, nadie me obliga a ir a la iglesia. Exacto. Y estamos de acuerdo también, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos protocolos. Aquí en México la bandera no la podemos usar en los calzones. En Estados Unidos te puedes hacer tus calzones con la bandera. Aquí no puedes porque es una falta de respeto a la baropatria. En Estados Unidos es un gay, se puede besar con un gay en la boca, en la calle. Y aquí en México también. Aquí en México también ya. Claro. Y aquí en México también, digo, te arriesgas a que a lo mejor salga alguien. Pues te arriesgas a que alguien te chifle en la calle y te diga tus cosas, pero ahí no pasa. Pero eso está en Estados Unidos, ¿eh? Eso está en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo que te meten en la cárcel, al contrario, si te metes con el gay y lo golpeas. Pues sí, pero ya ves que también ahí la homofobia está durísima, lo que pasó en este antro hace un tiempo. Claro, también, como en todos lados. Yo creo que está bien que hay que respetar los lugares. No te vayas, exacto. Y si no quieres respetar el lugar, no vayas. Porque hay culturas que no las aceptan y hay culturas que han crecido así. México era así en algún momento. Por supuesto. Hemos evolucionado también. Entonces hay que hacerlo. Si van para allá o están a punto de irse a Rusia, compórtense como... Como dicen ahí. Como dicen ahí. Porque no es ni bien ni mal. Es como ahí dicen. Nada más. Es como si vienes a mi casa como invitado. Claro. Y en mi casa yo te digo que hay un bebito que está enfermo y que por favor no grites. Pues no grita. No quiere decir que estoy coartando tu libertad. Simplemente estás respetando lo que pasa en mi casa. Claro, ya ellos armarán lo que tengan que armar socialmente para cambiar las reglas de su propio país. Pero eso es algo que le compete a Rusia. Y si se quieren besar y son pareja gay, van a Rusia. Enciérrense en el cuarto y nadie los va a ver ahí. Exacto. Hagan lo que quieran. Ya puerta cerrada. La puerta cerrada a nadie nos importa. Por seguridad. Como decía la doña de la cintura para abajo, cada quien su problema. Rápidamente quiero decirles que escogieron a Ronaldo, el campeón mundial del 2002, para hacer el saque inicial con la mascota del torneo, Savivaka. Y un niño ruso que despertó la primera gran ovación de la jornada. Estuvo muy emotivo. La verdad, qué increíble. Se me pone chinita la piel. Y aparte, Cristiano Ronaldo, yo sé que siempre está la disputa. Yo no sé tanto de fútbol, pero yo sé que siempre está la disputa entre él y Messi, que cuál es el mejor del mundo. Para mí el que mejor se sabe mover es Cristiano Ronaldo, pero por lejos. Es icónico, la verdad. Y aparte... Porque modela, porque salen calzones. Lo que generan de dinero es bien parecido, pero Cristiano gana más porque él... En publicidad. En publicidad. Bueno, está en todos lados y más ahorita. Es increíble. Bueno, quiero decirles que hoy en la revista TV y novelas, la esposa de Héctor Herrera le perdonó. Ya ella lo dijo, que llegó a la casa por única vez. Quiso hablar con la revista TV y novelas y Chantal decidió romper el silencio y dijo que tiene dos hijas con él. Valentina de tres años, David de seis años. Y dijo, el más exhibido fue mi esposo y yo la más humillada públicamente. No pueden pensar que en medio del circo que están haciendo se encuentran niños inocentes y cualquier cosa que pueda hacer un adulto. Estaba enterada de la fiesta cuando terminó el partido en México. Aquí en Portugal eran las dos de la mañana. Me dormí sabiendo que iría, pero no supe hasta el día siguiente lo que ocurrió. Y dice que antes de que saliera la publicación le mandó un mensaje. Mi amor, tengo que decirte y que tomes tu tiempo para pensarlo. No va a haber buenas noticias. Y hay fotos de la fiesta de un día atrás. La verdad, van a publicar, van a sacarlas de contexto. Y dice que ella lloró todo el día porque es un ser humano y le dolió. Pero lleva diez años con él. Le ha demostrado que lo quiere, que la quiere. Y que no es un perdón que le otorgue porque no hubo delito que perdonar. Fue víctima de las circunstancias. Bueno, ya. Pues bueno, está bonito. Dice que sí sabía de la fiesta, pero yo creo que no le dijo qué tipo de fiesta era la que iban a organizar. Mira, ya es muy respetable como cada quien quiera. Salva guardar su matrimonio. Es todo lo, es lo que yo puedo decir. Pero ahí les va, señoras. El 90% de las mujeres que están solteras y que fueron casadas, dejaron a su marido por pura tontería. Y eso es otra tontería. O sea, si él estuvo en una fiesta donde había viejas, sí. Te ponen, le dices, le haces que te compre un anillo o algo. Y ya, lo perdonas. ¿Qué? Se lo vas a dejar para que tú te quedes sola. Con tus dos hijos. Claro. Y que nadie más te vuelva a querer. O que entres en tu casa a un pederasta. O que pierdas todo lo que luchaste con tu marido desde que él no era nadie y que ahora. Que tiene para darle. Ay, sí. De todo lo que a la hora no ha aguantado. Dejar las mieles por esa tontería. Sinceramente, no lo hagan. Yo te voy a decir, un día mi hija de ocho meses de embarazo viviendo en Harvard, estaban estudiando, me dijo, mamá, acabo de correr a Carlos de mi casa. Le dije, ¿te lo encontraste adentro de tu cama con tus ojos con un hombre? No. Claro que no, mamá. Qué tontería. Te lo encontraste en tu cama de tu casa con tus ojos. No que te lo dijeran. Con una mujer, no. Te dio una patada en el estómago ahorita que tienes ocho meses de embarazo. Ay, claro que no, mamá. Entonces vas, te hincas, le ruegas que regrese. Pero déjame decirte qué pasó. No me interesa. Es una idiotez. Que además si era, ya, meses después la dejé que me dijera. Y era que porque él no sacó la basura o algo así. Ay, no, bueno. A él le tocaba porque a él le tocaba todo lo demás. No, no, no. Entonces, a lo que voy, señoras, las mujeres no vuelven a encontrar una pareja. No la vuelven a encontrar. Y el marido, que es buen marido y que es buen papá, el día que se va con otra mujer y tiene otra mujer y otros hijos de la mujer, deja de ser buen marido con su ex y buen papá con sus ex hijos, porque ya son sus ex hijos. Ya, se cuenta que son ex hijos. Y su gasto va para los hijos de la nueva. Aunque no sean de él. Exacto. Aunque no sean de él. Tienen otros hijos con ella. Y eso no lo vas a cambiar. Ni tú, ni nadie. Así es. Acéptenlo. Y si sus mamás les dan malos consejos, qué mal por las mamás. Para eso estamos las mamás. Para ver lo que sí y lo que no hay que hacer. ¿Y dónde Héctor Herrera se va a encontrar otra mujer así de guapa, la verdad? Ah, sí está así. No, él encuentra a modelos internacionales. Pero ella, otro que gane lo mismo que él, no. En un minuto volvemos. Pero que construye, o sea, alguien que construya también. Bueno, pues aquí está mi adorada Emiret Rivera, que la conocimos como esposa de Juan Osorio, que nos va a presentar algo muy interesante. Hola, Emiret. ¿Cómo estás? Tú tan bella como siempre. Hola, güera. Pero primero, nada más rápidamente quiero felicitar a Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, celebró 29 años. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Oye, ¿no se dejaron, no se quedaron cortos los fans de Luis Miguel y también los fans de Michelle Salas? ¿Le subieron una cantidad de fotos, de videos, de piropos, de verdad? Que si la canción favorita de Luis Miguel que le gustaba cantar era Suave y ella salió en el video. ¿Pero la felicitó Luis Miguel? Ah, eso sí es algo que no sabemos. No me refiero en Instagram o en las redes. Nunca vi uno en las redes. Pues sí, de tonto que no iba a salir con ella. Pero ya sabemos que estos son temporales. No, pero díganme. ¿De qué hablan de nada? Sí, este es especialmente muy bonito. Sí, 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 sí. Y la anterior, ahí estaba, bueno, la polaca, que era polaca, estaba muy, muy... Como duró tres años, pero algo tendría que le gustaba a él. Bueno, estaba muy guapa, pero no era tan bonita como ella. Ella sí está de otro nivel. Muy bien tú, Luis Miguel. Pues felicidades a ella y a él. Para que no digan, porque aparte ya vimos en un videíto de Luis Miguel que él funciona muy bien. Ah, sí. Como que se había tomado una pastillita y se salió a cantar, ¿verdad? Sí, para... le da batería a la del 19 porque le da. Hombre, ya quisieron. Por lo que se ve. Claro. Oye, bueno, quiero rápidamente decirles que Ricky Martin estuvo en el programa donde ya había estado Salma Hayek en el programa de ABC, Popcorn con Peter Travers, que es un programa muy locochón. Y ahí él dijo que se sintió tan increíble al salir del clóset que aunque sus hijos ahora son muy pequeños y ya espera también gemelas niñas, que sí le gustaría que fueran homosexuales. Así dijo, mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fueran gay. Ah, muy bien. Ricky Martin tiene 46 años y dice que fue tan extraordinario salir del clóset que le gustaría volver a sentir esa emoción tan fuerte. Y dijo, solo sé tú mismo y ámate a ti mismo. Pues eso no lo puede decir. Los niños son los que van decidiendo conforme van creciendo y él podrá querer, ¿no? Pero a nadie, o sea, pero a nadie volteas y le dices, ay, yo deseo que seas gay, ay, yo deseo que no seas gay. No, pero sí, porque por ejemplo en la casa de mi hija, mi hija les enseña todo el día del judaísmo y tú les preguntas a las niñas hasta la de tres años que si ella se quiere casar con un judío o con un no judío y te dice que no, que es solo con un judío. Perdón, la educación está en la casa. Ah, sí. Pero casa. Te enseñan desde chiquito que lo más rico y lo más bonito y lo más padre es ser gay. Tus dos papás son gays. Pero vamos a... Claro que sí tienes la tendencia a probar definitivamente. Podrías darte la tendencia, igual que a los hombres que te vas creciendo. No, pero a ver, déjame explicarlo en esta manera. Si en toda tu casa... Si en toda tu vida te van diciendo, tú eres hombre y vas a ser hombre, pero tu tendencia es a ser gay, es lo mismo. Ahora sí, ya vamos con mi querida Emide. Ahora sí, Emide. A ver, ¿qué quiere decir esto del cantar de Rolando? Me suena así como el cantar de los cantares. Sí, algo tiene que ver un poco con mi querida. Bueno, recuperamos un poco una narrativa. Isaac Pérez Calzada es una obra inédita. Estoy ahora incursionando en el Teatro Infantil como coproductora de la mano de Pablo Izquierdo, que fue mi directora en la pasada obra, en la de Parejas Vemos, Tríos, No Sabemos. Que bueno, pues nuevamente y siempre cuando me abren la oportunidad, rindiendo un homenaje a la señora Maru Dueñas, dejamos este espacio obviamente sin producir la obra un año. Ya a finales de año regresaremos con la tercera temporada de Parejas, que nos ha ido muy bien, continuamos el mismo elenco. Y bueno, pues ahora estamos... ¿En dónde va a ser esto? Esta obra la estamos produciendo ya, tenemos seis funciones en La Capilla, en Madrid 13, en Coyoacán, es Teatro Infantil. ¿Qué días? Los domingos, es todos los domingos, tenemos una temporada todavía, nos faltan ocho domingos a las 12.30. 12.30, es para toda la familia, así es, en Madrid 13, en La Capilla, en Coyoacán. ¿Y quién es el elenco? Son dos actores, Isaac Pérez Calzada, dramaturgo también de la obra, y Juana Costa, es un teatro que sucede todo dentro de una estética de un circo, ¿no? Ahora sí que un circo dentro de un teatro. Es para niños, pero bueno, es para toda la familia, ¿no? A lo mejor por la estética, porque cuando lleguen se van a encontrar realmente con una propuesta escénica que se ve un circo, ¿no? A luces, hay magia, hay dinámica circense. Emile Rivera está produciendo la magia del circo en el cantar de Rolando, así se llama la obra, todos los domingos a mediodía, 12.30, hasta el 8 de julio, en el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, en Coyoacán, y el costo es de 200 pesos para los adultos y 100 para los niños. Sí, pero ahorita estamos en una promoción de precio justo para que justamente todos los padres que quieran llevar a sus niños lo que ellos puedan aportar por los boletos, hay un tope mínimo, y sobre eso pues cada quien aporta lo que puede dar. O sea, que usted aporta lo que puede dar. Ahora, nada más viendo, ¿te va a apoyar Juan Osorio, que fue tu esposo varios años en esta producción? Porque en la otra te apoyó. ¿Sí? ¿O no? No me lo enteró. Pues ya es una historia pasada. ¿Pero te va a apoyar? Seguramente me mandará buenos deseos y eso siempre se agradece porque no hay mejor apoyo que la buena voluntad de las personas, pero bueno, ya desde la otra producción que estaba yo como productora independiente y ahora, bueno, pues yo creo que es el arriesgue que estamos haciendo, lo hago de manera independiente, no hay un padrino en esta producción. Díganos, pero sí te da manutención, Juan Osorio, ¿te quedaste en su casa, te dio una casa o algo? Hicimos, no, no tengo, no, no hemos definido ese rumbo, pero yo quedé en muy buenos términos con él, seguimos siendo amigos, seguimos estando en contacto. Y económicamente te dejó bien. Pues, ¿qué es que te dejen bien, güera? Mejor que lo que tenías antes de llegar. Pues, sí, claro que sí, porque yo creo que siempre que compartes una vida al lado de una persona, por supuesto que estás mejor que cuando llegas a la vida de esa persona, yo creo que eso es de ambas partes, ¿no? Yo me quedo con toda la experiencia, es una persona virtuosa que por supuesto me enseño mucho, compartimos momentos grandiosos y yo creo que ese es el gane de cualquier relación, lo demás pues se resuelve como tiene que ser en un proceso jurídico. Y nada más para terminar con el de Juan Osorio, ¿están en un proceso jurídico todavía? No, se disolvió y nosotros hicimos un acuerdo. Llegaron un acuerdo, que fue lo más razonable. Pues yo creo que fue lo más sensato después de casi 10 años de haber compartido una historia y de no llegar para nada a un conflicto, yo quise mantenerme en esa posición y hoy en día pues tenemos una relación muy saludable y afectiva. Gracias a Dios, pero nada más rápidamente, para terminar con lo de Juan Osorio, ¿por qué se terminó el matrimonio? ¿Por una tercera en discordia? Ay, güera, pues ustedes tienen la información a mí para que me preguntan cosas. ¿Sí fue por una tercera? Yo creo que las relaciones no se terminan por una tercera en discordia, yo creo que se terminan porque se cierran ciclos y creo que así debe uno de entenderlo y pues ahora a mí me encanta que él esté con alguien más y que esté feliz y que lo quieran mucho. ¿Y te gusta ser productora? Sí, claro que sí. En esto del cartel de Rolando, ¿por qué decidiste hacer esta obra? Ahora que acuérdense, está hasta el 8 de julio en el Teatro La Capilla en Coyoacán. ¿Por qué decidiste hacer una obra de niños con dos adultos? Bueno, porque estoy, digamos, apoyando el teatro, el teatro tiene una propuesta clown también, la estética es muy bonita, es gente que tiene muchos años ya en la experiencia teatral y yo creo que nosotros como productores independientes que sabemos lo que cuesta trabajo levantar un proyecto, pues hay que apoyarnos. La escenografía es como de circo. Es un circo, cuando lleguen ahí se van a encontrar con un circo, se van a encontrar con magia, se van a encontrar con actos de acrobacia, pero es muy importante sobre todo la narrativa que habla de los sueños y habla de estas creencias que tenemos que yo creo que un poco dejar de vivir en el día a día, ¿no? La prontitud y las exigencias sociales que a veces nos impiden pues disfrutar las pequeñeces que es donde encontramos el sentido de nuestra existencia. Y una pregunta, mi querida Emidette, que creo que es muy importante, hablando de ti que eres una belleza, eres una mujer guapísima, ¿tienes pareja en este momento? ¿Te volviste a casar? No, no me he vuelto a casar, no, ya para mí el matrimonio está... Ya cancelado. No sé si cancelado, pero ahorita... ¿Y pareja, sí? Sí, tengo una pareja, estoy contenta, pero mira, sobre todo tengo un compromiso social con mi carrera como productora, me invitaron a participar y estoy contendiendo por una candidatura, este... Enseñalo a la cámara. Acá está. Voltealo porque está muy brilloso. Ahí está, ahí está. Ajá, es para el Partido Verde. Así es. Te invitaron para contendiendo, ¿en qué puesto? Estoy contendiendo para una diputación local, que es el Distrito 20, Coajimalpa y Álvaro Obregón, ahorita que estamos obviamente en los procesos electorales y bueno, pues yo de verdad estoy agradecida porque para mí como activista en temas de erradicación de violencia de género me permitieron a partir de esa condición entrar al partido. ¿Y por qué eres activista de erradicación de violencia de género? ¿Tú has sufrido violencia de género? Pues las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 mujeres en nuestro país hemos vivido y yo puedo decir que 10 mujeres de cada 10 mujeres hemos vivido violencia en algún tipo y en algún momento de nuestra vida. Ay, tienes razón. Entonces, a lo mejor muchas nos lo decimos, a veces otras prefieren no comentar. Es que violencia de género también puedes decir eres una taruda, taruga, perdón, no estás embarazada y te quito el trabajo, eso es violencia de género, o sea, hay como muchos rubros en donde te pueden violentar solo por el hecho de ser mujer y presentar una condición de mujer. Así es, y yo creo que eso es pues hoy en día mi bandera, estoy defendiendo obviamente porque me interesa hacer acciones que sean visibles y que mejoren la calidad de vida de las mujeres. Pues ella es Emiret Rivera, aquí esta es tu casa, te queremos mucho. Gracias, Aní. No dejen de ir a ver el circo, el humor. Me deja regalar unos pases para que vaya por favor toda la familia este domingo en Madrid 13, La Capilla, Coyoacán. Vamos a regalar 5 pases dobles. Llame usted si quiere los pases al 5166-3405, 5166-3405. Nos vamos a un corte comercial. No se vaya que ya volvemos. Gracias, Mimi. Gracias, Buena Linda. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Y ahora sí que les voy a presentar a saludar a las cistermanitas, Wendy Baena. Y, este, ¿quién es Wendy Baena? Yo. ¿Y tú? Yo soy la cistermana, Sor Raimunda, a tus órdenes. Ah, pero ese es tu nombre en la vida real, Sor Raimunda. El nombre de mi personaje, sí. El actor que está aquí abajo es Joel Guerrero. Joel Guerrero. Ay, cómo es hombre. Sí, qué horrible. Lo saludo, pero antes, antes de ir con usted, nada más les quería decir que, este, precisamente de la Chiquis Rivera, la Chiquis Rivera está en una gira entre botellas y habla de eso, habla de Lupillo, habla del escándalo con Lorenzo. Vamos a escucharla. Entre botellas en Estados Unidos, ahorita estamos en, pues, queriendo ya poner planes de hacer la gira aquí en México, pero sí ya estoy pensando en el siguiente disco. Estoy entre dos ideas. Uno, si no, va a ser un homenaje a alguien que me pueden, ustedes se pueden imaginar a quién, pero un homenaje o si no un disco de covers. También me están dando, me están ofreciendo una oportunidad ahorita a hacer algo en lo urbano, en lo reggaetón, verdad, un dueto importante que todavía no puedo decir el nombre de quién hasta que se confirme bien, pero sí, obviamente estoy tomando esto, lo de la música, muy, muy en serio. Más adelante me gustaría hacer un dueto con Julián Álvarez, por supuesto que sí, ya hablé con él, ya me dijo nomás que quiere escuchar la canción, cuál canción va a ser, y pues a ver cómo, a ver qué se hace. No tenemos nada de escándalos, nuestros problemas nunca han sido porque no nos podemos poner de acuerdo en algo, nos llevamos muy bien, es mi mejor amigo. Como dices tú, yo creo que nuestros problemas han sido de terceras personas, desafortunadamente, y los espacios que nos hemos dado ha sido necesario, yo creo que ya ahorita en este momento estamos bien. Es difícil para mí meterme o hablar mal de ella o faltar el respeto, jamás lo voy a hacer, jamás. Voy a dejar que Lorenzo se encargue de eso y que ellos arreglen sus problemas. Soy fan de mi tío Lupe, la verdad de su música es mi tío, somos familia, por supuesto que sí, que si se da la oportunidad, por supuesto que lo haría. No he hablado con él, pero creo que sería algo bonito. Obviamente, primeramente me gustaría platicar con él, encontrarnos de nuevo, hablar de ciertas cosas y por supuesto que sí me encantaría hacer un dueto con él, con mi abuelito, también mi tío Gustavo, también está mi tío Juan, tengo un dueto con mi tío Juan en este disco que se llama Gracias a ti. Bueno, pues eso es lo que dice mi querida La Chiquis Rivera. Tu querida La Chiquis. La Chiquis Rivera. Ana Grande, que es la que ella estaba cantando cuando hubo en un antro una matanza horrible y luego ella hizo otro concierto para regalar a toda la gente que fue lastimada en ese concierto de ella, pues resulta que ella recibió un anillo de compromiso de dos millones de pesos. Con el novio jovencito con el que empezaba a andar. Felicidades. El anillo lo hizo Greg Yuna en casi dos semanas y es muy, muy, muy espléndido. El jovencito se llama Pete Davidson, pagó 100 mil dólares que son dos millones de pesos del anillo que es de diamantes de 3.03 kilates y fue hecho a la medida de Ariana que pues está pequeñita. Pero no pagó, invirtió, Shanik, porque, o sea, él no era nadie, él era el accesorio de Ariana Grande y hoy. ¿Quién es? ¿Quién? Él. El prometido. El prometido no era famoso ni conocido. Lo empezamos, empezamos a saber de él cuando empezó a andar con él. ¿Pero no era rico? ¿Es cantante o qué? Mira qué bonito. Pues si es rico o no es rico, ahorita ya decimos que sí es rico porque ve lo que compró. No sabemos si lo pagó con decontado o si lo sacó en pequeños abonos. Se quedó sin casa a lo mejor. Porque igual ya que se case con ella, pues ya lo termina de pagar con él. El dinero de ella. Muy listo. Bueno, no, igual ya es un chico millonario. También puede ser. Entonces, tú no dices que invirtió. Bueno, y ahora sí vamos con las cistermanitas, Wendy Baena y Joel Guerrero, que son comediantes cabareteras y promociona Wendy también su canción junto a mí. ¿Qué es lo que vienen a platicar? Bueno, yo me llamo Sorray Munda y yo vengo a platicar desde las cistermanas monjas cabareteras. Es un show musical de cabaret, para que vayan a divertirse. Es que ya no nos alcanzaba con las galletas y con el rompope y uno se tiene que ir a vender su cuerpo. Claro. Bailando, bailando, claro, ¿no? Claro. ¿En dónde se presentan? Ahorita estamos, yo estoy en Teatro en Corto con la avenida de Sorray Munda. Así se llama la obra, no vayan a pensar, es ustedes mal. Y vamos a estar en toda la república con la gira, en nuestro Day Events que nos lleva a toda la república. Vamos a estar en diferentes puntos de la república. ¿Con lo de Teatro en Corto? Con las cistermanas, ¿no? Con las cistermanas que es el show musical. Así es. Entonces, a ver, para no hacernos bola. Las cistermanas, ¿dónde se presentan? Ahorita aquí en la ciudad, en ningún lado, solamente a lo largo de la república nos estamos presentando en diferentes eventos. Ah, ok. Y tú aparte, tú sola, en Sorray Munda, en Teatro en Corto Coyoacán. Así es, en Nápoles. Nápoles, ok. En Nápoles, así es. Y Wendy, van a empezar esta gira con las cistermanitas, pero aparte tienes un, este, estás promocionando tu canción junto a mí. Sí, bueno, de hecho. Así se llama la canción junto a mí. Ahorita somos dos proyectos diferentes. Ellos, bueno, ellas vienen promocionando su gira, pero yo vengo como artista independiente. Este, sí, vengo promocionando mi sencillo, que es junto a mí, que no tiene mucho que acaba de estrenar. Y lo pueden encontrar en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Play Music y Amazon Music. A ver, vamos una probadita, te late. Vamos a oír junto a mí, con Wendy. Bye. ¡Suscríbete! 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 Anita, hubo una confusión. O sea, tú tienes otras dos cistermanitas que dejaste en el convento. Así es. Muy mal, ¿eh? Te las hubieras traído aquí hasta... Alguien tenía que atender al Padre Chuy. si no luego se nos pone loco y luego regreso y para atenderlo, no, no, no termina una cansada ¿y cómo fue que entraron en este proyecto? Las Cistermanas es un proyecto del maestro Humberto Malio, lleva más de 15 años en el medio de hecho empezó aquí en la ciudad en antros y bares de la comunidad LGBTTQ ahí y después se fue a Cancún y ahí estuvo presentándose el show muchos años, de hecho también tenemos unas hermanas allá todavía presentándose regreso Humberto aquí y nos empezamos a presentar en diferentes teatros empezamos en el foro Shakespeare ahí en la zona de la cafetería y el barcito que tienen y nos hemos estado moviendo en un par de bares en Coyoacán, después estuvimos en Art House que también tiene su formato corto y largo arriba teatro en corto, hemos estado un par de temporadas entonces andamos del tingo al tango y a donde nos lleven, nos acabamos de presentar en bodas LGBTTQ que es el segundo año que hacen el evento, ahí nos presentamos y pues ahí nos andan jalando para todos lados porque hasta en despedidas de solteros, bautizos primeras comuniones nosotros bailamos en donde nos paguen ay que padre y Wendy tú no tienen nada que ver con las cistermanitas pues no tenemos este te adoptamos si quieres pero con el actor aquí abajo del vestuario tenemos un proyecto ahí en común que es Hairspray que vamos a estrenar pronto este igual y si quieren chequen en redes por ahí estamos publicando todo ahorita tenemos dos fechas de funciones el 30 de junio y el 7 de julio con diferentes horarios entonces igual por si quieren ir nos contactan por redes sociales y ahí está bien padre oye pues me da muchísimo gusto tenerlos aquí gracias a ti tenerlas tenerlas como dos horas aquí resanándome la cara que valga la pena tenerme oye Shanik tenemos regalos ok fíjate que tenemos 10 pases dobles para que no te pierdas la obra de teatro 12 princesas en pugna que se presenta en el teatro Shola el día de hoy en punto de las 8 y media de la noche donde se hará la presentación de Job García y estará como invitado especial el tremendo Bobby Pulido que bueno lo extrañamos lo adoramos así que ya saben comunícate al 51-66-3405 repetiré 51-66-3405 para llevarte tus boletos son 10 pases dobles acuérdense teatro Shola princesas en pugna 8 y media de la noche y va a estar Bobby Pulido oye rápidamente Kim Kardashian cambió de look no sé si podamos ver el cambio de look de Kim Kardashian acuérdate que esa es la socialite se puso el cabello negro hasta la cintura o sea ya es guapísima siempre está espectacular pero ya tenía el pelo negro ya lo he tenido las pompas y el busto siguen igualitas sí pero la verdad sí está guapérrima sí tiene una cinturita sí nosotros nos vamos a un corte comercial muchas gracias no se vayan ya volvemos bueno pues este es la canción a ver platíquenos primero quiero decirles quién está aquí con nosotros mi adorada Liz Vega que nadie tiene el cuerpo más divino que esta mujer Angelo Diep que está ayudando a organizar la marcha gay y Romy Romy que es un encanto un guapo que viene de Miami y que es como el sobrino primo de Liz Vega y también es cantante bueno platíquenos ahora si todo lo que nos quieran decir tú 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 adelante no no tú las mujeres primero por favor yo pero bueno este antes que nada pues agradecerte yo siempre he agradecido a ustedes los medios que han estado han estado han estado han estado apoyándonos oye y bueno decirles que en esta ocasión tengo la bendición de estar con este gran hombre y muchos artistas de la comunidad LGBTI y y apoyar a la igualdad y sobre todo estrenar este sencillo que vengo cantando con Romy en este género que es urbano un poco entre reggaetón y trap que nos hizo el productor Neiko y bueno lanzarlo en este día tan importante por la igualdad y la diversidad creo que para mí es una forma de regresarle a la comunidad y a México las tantas cosas que me han dado y bueno compartir escenario con Romy que es un joven talento que viene de Cuba que es paisano que lo quiero como un sobrino la verdad muchísimo que a ellos nos estábamos diciendo en el corte que qué triste que fuera su sobrino porque estaba muy guapo el muchacho a veces dices tú qué triste que sea familia qué triste que sea familia no, bueno ahí es casada soy casada y felizmente casada pero bueno lo importante es que estamos muy unidos muy unidos por esta causa van a haber muchísimos artistas y ahora sí que platique él un poco ajá platícanos un poco sí Xenik son los 40 años de la marcha imagínate es un es libertad es hablar de libertad es hablar de amor nos acompañan evidentemente salimos desde las 12 en el ángel de la independencia ¿qué día? el 23 de junio Zócalo ahora pregunta lo que mucha gente no le encanta es de que de repente salga gente con la parte esta digamos el pene de fuera o con las boobies de fuera o sea porque se supone de que son faltas a la moral así nos educaron en México que no pueden ni fajar en el coche esa es la verdad entonces ¿qué van a hacer? ¿qué tal lo haces detrás? en tu casa puede pero hablo yo como civismo mexicano no en tu casa sácate los mocos y haz lo que quieras pero me refiero ¿qué vas a hacer como para que también sea respetado como gente? porque por unos cuantos pierde credibilidad este movimiento tan bonito tan incluyente porque dicen ¿qué? ¿son unos depravados? claro porque alguien que se encuera cualquiera que se encuerara enfrente de tu niño que va caminando y se abre el saco ¿qué dirías que es? y es que sabes que Shannick manejamos mucho la doble moral o sea porque vemos otras marchas que también se desnudan y no es lo mismo porque etiquetamos como la nota roja de ellos son gays y las otras eran como mujeres por ejemplo que marchan de pueblos que vienen por los 43 bueno también me parece una falta a la moral claro totalmente yo no quiero más de bien pero no hablo de las no hablo de las campesinas hablo hablo que para que dejen de etiquetar como malo ¿qué es lo que vamos a hacer? ser homosexual siempre va a pasar pero ayuda ayuda que algo bien lindo que nos acompañan muchísimas embajadas Shannick viene Inglaterra viene Sao Paulo viene San Francisco vienen de todas yo creo que va a haber de todo y hasta en el escenario nos vamos a encuera también Shannick mucho con los papayasos entonces va a ser algo papayasos ya nacieron encuerados porque como todos oye que cuerpaso tienen que cuerpaso tienen esos muchachos no conocen la ropa creo que es muy importante decir que en este movimiento los apoya mucha gente que no es gay así es porque Liz Vega no es gay porque Romy no es gay y veniste solamente de Miami a esto sí claro que sí esto sirve o es bueno bueno no lo tienes que agarrar ok bueno para mí estoy encantado de cantar ahí porque sé que va a haber muchas personas donde está México casi entero y es un mercado que quiero agarrar porque me encanta México yo llegué a los 14 años aquí y para mí es familia yo amo esta tierra y yo canto donde tenga que cantar y más ahí donde sé que va a haber mucha gente que me va a apoyar y si te quitan la camisa te van a apoyar más ¿les pagan? no lo hacemos netamente sin ningún lucro no es netamente para apoyarlos para llevarles música arte que es lo que nosotros los artistas hacemos para divertirnos un poco porque estamos pasando por momentos muy críticos a nivel mundial como humanidad como seres humanos en el país con las elecciones ahorita es una locura la verdad todo lo que estamos pasando los mexicanos y me digo los mexicanos porque tengo 21 años aquí y soy mexicana aunque haya nacido en Cuba y llevo las dos banderas muy en alto y la verdad nosotros como artista llevamos alegría el escenario no importa donde tengas que cantar uno siempre va a llevar arte y va a llevar alegría con mucho amor y respeto que no cobre nada porque ninguno cobra ninguno cobramos ni el primero ni el último bueno, arte va a conducir también ¿verdad? yo voy a conducir y no va a cobrar no, y vienen muchos artistas está Manelí que también es está Lorena creo Lorena Herrera está viene Manelí Manelí viene obviamente Liz Vega y bueno, nuestra estrella oficial que es Faye este año que hay que aclarar que ¿qué crees? no cobró ni un peso o sea, va con un show también impresionante bueno, también la comunidad gay lo ha apoyado toda la vida la ama sí, ella es un ícono de los noventas la verdad y muy contenta porque en definitiva este híjole tenemos que unirnos como raza estamos acabándonos como seres humanos no importa la verdad uno cada quien tiene que respetar como uno es en esencia y eso es respeto el poder compartir al lado de personas que son diferentes a ti que piensan diferente a ti que sienten diferente a ti pero al final todo es la misma energía y termina en amor y no cerrar los ojos todos en nuestras familias tenemos gente de la comunidad gay y no pasa nada hay grandes artistas hay grandes talentos pintores escultores cantantes tienen lo mejor de los dos mundos tiene lo mejor diseñadores y voy a decir que bueno también los patrocinadores hay que hablar un poco de los patrocinadores el patrocinador que bueno es Uber que está patrocinando todo lo que es el templete porque no hubo apoyo del gobierno este año que casi nunca lo hay entonces siempre bueno pero a ver te explico yo también vengo de un grupo minoritario los judíos y tampoco tampoco le voy a pedir al gobierno que apoye a los judíos claro como que por qué no o sea yo creo que cada quien los judíos son muy muy prósperos muy abundantes pero cada quien se tiene que conseguir sus cosas es como yo aquí no me dan vestuario yo me lo consigo que vamos a compartir el escenario con los de Socafoot los de Socafoot que es la pantalla que está en el Zócalo donde se está viendo el partido ahí va a ser nuestro escenario a ver quiero una probadita de la canción si no soy ahí Harry de la canción que le acabo de mandar que es esto si es una exclusiva es el tema que hizo Neiko que es un este productor venezolano y aparte tuve la gran bendición de por primera vez este componer luego habíamos hecho el tema llegó Romy y él me hizo el gran honor de poder cantar la parte masculina e hicimos una sinergia maravillosa y está muy padre estamos muy contentos hacemos el videoclip próximamente en Mérida este Joel Echeverría que es mi manager nos ha apoyado muchísimo que le mando un beso enorme que lo quiero muchísimo y es el manager y vamos a escucharlo muévete y báilame hagámoslo por todas partes muévete loca con esa boca que te provoca sentí calor sedúceme y mújame alma la sed que hay entre los dos apriétame contra la pared y míndete hasta mi interior a veces lo que busca el corazón se pierde entre la carne si tú ya estás te acabe la tarde después que nos devore la calle dibujame la piel con tu sudor y tú usame con sexo salvaje yo sé que quieres tenerme propóame lo que quieres hacerme desmúdame porque el amor sabe bien bueno pues esta es una probadita felicidades video liric y todo en el zócalo tenemos unos covers también de J Balvin de J Lo de Maluma vamos a aprender esa tarima como solo nosotros sabemos hacer porque es para la gente al final y ellos son parte de esta sinergia energética que uno como artista agradece bueno pues muchísimas gracias mi querido Romy guapísimo Angelo Diep precioso mi mega guapérrima gracias gracias Analu gracias Artemio Sánchez y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana